¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Reblocks Brookhaven. El día de hoy chicos les tengo un video muy interesante porque vamos a estar haciendo una broma mi hermana y yo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, las dos tenemos un nuevo amigo en común que miramos mucho cuando vamos al gimnasio, pero nos hemos dado cuenta que es un chico muy interesado, así que el día de hoy le vamos a jugar una broma. Hace días hicimos una fiesta nosotros tres, mi hermana, yo y nuestro amigo y pues gozó muchísimo de mi casa premium en la piscina, en los muebles y presumieron a todos sus amigos que era su casa. Pero el día de hoy vamos a invitarlo a una nueva fiesta, pero no, o sea, sí es la nueva casa, pero viene siendo la gratis, con muebles gratis, o sea, con props, esta es la televisión y todo eso chicos. Y vamos a ver su reacción al mirar que pues ya no tenemos la misma casa. Así que Lau, Lau ya sabe el reto chicos, ya sabe lo que vamos a hacer. ¿Estás preparada? No, ¿por qué no me voy a buscar el gimnasio? No, a mí tampoco, pero solamente vamos a ir para hacerle esta broma. Así que bueno chicos, si quieren que hagamos más bromas o más retos, dímelo en los comentarios y métanle 1200 likes para poder hacer sus retos. Y si vas a comprar Robuxo Premium, utiliza mi código para hola20, porque me estarás ayudando muchísimo. Así que bueno, Lau, 20, es hora de irnos. Nuestro amigo literalmente está todo el día metido en el gimnasio chicos, así que Lau, ponte tu cochecito de esto, porque vamos a ir al gimnasio. No tenemos ni siquiera ropa de gimnasio, Lau, pero yo creo que con esta ropa sí nos aceptan, ¿no? Pues si no están entrenando, creo que sí. Vale, venga, yo vengo hasta en Crocs, vengo en chanclas. Mira, ahí está. Está haciendo ejercicio, ok, 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 ok. Vamos a hablarle directo chicos, directo. Yo vengo a tomar agua aquí al gimnasio. Vale, vale, es nuestro mejor amigo. Hola mejores amigas. Uy, Lau nos está saludando nuestro mejor amigo, que muy pronto no creo que lo sea, porque es muy interesado. Pues la verdad es que sí es muy, muy interesado. Pero mira, las extrañé mucho. Oh, sí, Lau, nos extrañaría a nosotras o extrañaría a nuestra casa y a nuestros coches. Yo creo que más bien eso, ¿no? Ah, y a su casa premium. ¿Ves? Te lo dije. Tenías razón, Carola, era muy interesado. Y bueno, le he dicho, hola, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me da de puestos que la audaz. Sí. ¿Qué no ves, Boba? Estoy haciendo ejercicio. Ah, sí, eso es lógico, pero Lau me ha dicho Boba. Entiendo, pues... ¿Te espero aquí? ¿O me voy aquí contigo? Como se quiere. ¿Te has dado un poquito ejercicio? Sí, todo ejercicio. Yo lo voy a invitar ya de una vez a la fiesta porque quiero ver ya su cara de asombro. No lo sé. Le he dicho, ¿quieres ir a nuestra fiesta en la piscina? Es obvio que me va a decir que sí, chicos. Porque como les digo, él muere por estar ahí, tomarse fotos y presumirle a sus amigos. Dice, claro, siempre y cuando pagues todo, nena. Sí, aparte todo. Ay, qué tacaño, chicos. Aparte quiere que paguemos todo. Pero claro que sí, obvio. Todo es gratis para ti, mejor amigo. De hecho, el día de hoy, Karola, yo invito, ¿eh? Yo invito el día de hoy. Vale, hoy paga Lau. ¿Qué dices, amigo? ¿Nos acompañas o no nos acompañas a nuestra nueva fiesta de la piscina? Vamos, me muero de ganas por subir todo a mis redes. Ay, venga, venga, pues. Es lo que les digo, chicos. Este chico solamente nos utiliza para presumirle a sus amigos. En el momento se fueron por allá, me quedé tomando agua, me cansé de hacer esto. Vale, aquí estamos. Voy a ir poniendo el coche, Lau, voy a esperar a nuestro amigo, no sé. Sí, sí, lo voy a poner aquí en la puerta. Sí, vamos a poner nuestro coche. Obviamente vamos a utilizar uno cool, chicos, para que no piense, no sospeche que aguanta mal. Vamos a poner nuestra camioneta. ¿Una limoncina está bien? No, esta camioneta está re cool. Mira, que ya viene, que ya viene por allá. Ay, ¿qué está haciendo? Pues, se está tomando fotos. Ay, no, ya va a presumir a sus amigos el nuevo coche que hemos puesto, chicos. Pero, ¿qué es eso? ¿Dice qué? Ah, es que se está tomando fotos y mira, va en la parte de atrás tomando videos. Ay, chicos, le está presumiendo a todos sus amigos, pero no sabe lo que le espera. No sabe lo que le espera al ver nuestra casa con estos letreros. Con estos letreros que obviamente no estaban anteriormente. Vamos. ¡Bienvenido a nuestra casa! ¡Entra a la fiesta! ¡Vamos! ¿Qué dice? Mejor amiga, ¿estás viniendo a tu casa? Ah, es que lo tengo a la venta. Ok, le voy a decir que sí. Ah, sí, amigo, es que me quedé sin Robux. Creo que estoy en bancarrota. ¿Podrías, no sé, hacerme un préstamo? ¿Qué dice? Uy. ¿Por qué? Si es mi casa favorita. O sea, que no quiere que vendas tu casa. No, no quiere que la venda. Si no quieres que la venda, entonces hazme un préstamo, por favor. No te puedo prestar Robux, bobita. ¿Por qué no? Jeje. ¿Qué está hablando de ti? No tiene Robux. Yo creo que obviamente no me puede prestar, chicos, porque no tiene Robux. Yo creo que es eso, ¿no? Obvio, porque los necesito para mi suscripción. Vale, vale. Se va a meter. Se fue. Sí, pero es que él cree que tengo mis muebles y en realidad ya no los tengo. Yo no sé, se va a sorprender. ¿Pero qué pasó aquí? Yo viste. Estás sospechando. Mira en la cara. Ups, es que vendí mis muebles y ya no tengo. Mira, hasta puse una televisión ficticia. O sea, una de mentiras porque no tengo más. Dice, ¿y esta tele chafa? Creo que no le gustó tu tele. Sí, se ve súper bonita. Me costó mucho poner este programa. Sí, al decir chafa, chicos, significa como que fea o muy barata o algo así. Pero es que no tenemos más. ¡Qué asco! ¿Cómo? No. Pero mira que tenemos pizza y café. Te va a gustar muchísimo. Estamos en una fiesta, recuerda. Hay que bailar. Hay comida chatarra. Pues, ¿de dónde querías? Mira, tenemos bebidas de Star Roots. ¿Verdad? Cosas baratas no tenemos aquí. Es que no recordaba que él es todo fitness. Es cierto. ¿Qué es lo que me da de eso? Pues, tienes el mercado atrás, así que puedes tomar una manzana. Toma una manzana, lo siento. Olvidé que estabas a dieta, amigo. Lo único rico es lo de Star Roots. Sí, ¿verdad? Puede ser. Pero bueno, venga, vamos a la piscina. Uy, chicos, a ver si les gusta la fiesta en la piscina. Pero puse caballos. A él no le gustan los caballos. Dicen que huelen muy mal y tiene muchas moscas por la popó. ¡Miren su cara! ¡Se lo tiene! ¿Te gustan mis nuevas mascotas? Mira, uno se llama Panfilo y el otro Porfirio. Yo creo que sí, ¿no? Dice, ¿por qué...? A ver, me gusta el Porfirio. Sí, sí. Dice, ¿por qué tienes esas cosas apestosas aquí? ¡Uf! Y pone la cara de enojado. ¡Uf! Creo que nada le gusta. ¿Por qué me gustan mis mascotas? Am, sigues siendo mi mejor amigo, ¿cierto? ¿Sabes que soy alérgico a la popó de esos bichos? ¡Ay, no lo sabía! Yo pensé que solamente, no sé, te daba asco o algo así. Sí, pero seremos los mejores amigos. Pero creo que se están inventando todas esas enfermedades, Carola. No creo que sea alérgico. ¡Asco! ¡El agua se contaminó! ¡Cree que por los caballos! El agua está contaminada, chicos, pero es que el agua está re limpia. ¡Ah! ¿A dónde va? ¡Ah! ¿Porque tienes esas cosas ahí, Carola? ¡Ay, pero es que...! ¡No los había visto! Es solamente para la broma. ¡Ay! No creo que se la crea. No creo que sea tan bobo. No creo que puedas ser tu mejor amigo ahora. Y puso muchos hashtags. ¡Ah! Y pone la cara de sorprendido. Oye, no. Es que es un hamster. Y un pececito. Eran unas mascotas que tenía solamente. Eh... Me voy a preguntar por qué ya no puedes ser mi amigo. Pero ¿por qué ya no podemos ser amigos? Eh... Y tu amigo sí va a ser la wey. Tú, yo sí. No me toques, pobre loca. ¡Ah! ¡Oh! Creo que le dio miedo a tus cosas esas. ¿A dónde vas? No sé, pero me ha roto el corazón. Pensé que éramos amigos. Siento que sí es muy interesado, Lau. Yo pensé que era mentira y era solamente una sospecha. Jamás sería tu amigo. Estás loca. ¿Jamás? Pero si dijiste que sí lo éramos. Y pobre. ¡Andra posa! ¡Ah! ¡No! No me gusta ni siquiera tu ropa. ¡Qué horror! No se va al gimnasio con pantalón de mezclilla. ¡Ay, Lau! ¡Ay! Y nos hemos quedado sin amigos. ¡Ya lo sé! Pero... Yo creo que lo que más se dio miedo fue esto. ¡Sí! Y solamente por eso yo no quiso ser nuestro amigo y los caballos. No, y aparte por ser pobres, dijo. ¡Sí! ¡Ay, chicos! ¡Qué malo fue! ¡No, no, no! ¡No, no, la tele! ¡Tanto esfuerzo que puse yo en esta telecita tan guapa! Sí. Y nosotros ya sospechábamos, chicos, que solamente nos quería por interés. Así que ahora lo hemos confirmado. Dejen su reto en los comentarios si quieren que sigamos haciendo más videos como estos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!